Ya, ya, ya. Y tampoco lo vas a hacer. Es buena... ¿Qué has dicho? No, es broma. Ah, o sea, somos besties y no me conoces. Voy a por el cargador, no me hagas preguntas malas. Vale. Felipe, ya está, Felipe, tío. Que ya está, que nadie te hace caso. Felipe, como sigas así, voy a ir a buscarlo. ¿Sabes lo que hace? ¿Qué? Me dice... Te he escuchado cantar, canta fatal. Luego me dice, cantas genial, cántame un poco. Luego dice, tienes un poquito la voz desafinada. Luego me dice... Que se contradice, Felipe. Está loco. Peor que Carla. Voy a quedar como una tonta, pero ¿quién coño es Anastasio? ¿Qué? ¿Quién es qué? Anastasio. ¿Anastasio? ¿Y yo qué sé? ¿Quién es eso? Te he visto antes planchar el pelo de tu hermana. ¿Me has visto? Sí, lo haces fatal. Me estaba poniendo de los nervios. Pero Carla, que tú me tienes que defender, como te defiendo yo a ti. Voy a hacerte un tutorial, como planchar el pelo, porque así no se puede. Carla, me estás hundiendo, sinceramente. Estás diciendo que plancho mal. Yo pensaba que la plancha no estaba enchufada. Di algo bueno mío o algo... Di algo. En plan, di cosas buenas o cosas malas. Se tinta, ¿eh? Vale. Es muy majo. Es muy agradable. Es... Eso. Es un chico bueno. Voy a empezar a ser mal, gente. Muy guapo está diciendo la gente. La gente, ¿no? ¿Quién es Anastasio? Hazme caso, Iván. Carla es mucho para ti y se mueve por Sergio. Lo de que se mueve por Sergio, no. Pero lo de que es mucho para mí... Tampoco. Lo sabía. Lo sabía. ¿Ves como yo te conozco? ¿De qué me conoces? Pues que acabo de leer tu mente y he dicho lo que querías decir al mismo tiempo. ¿Eres adivina? No, solo que tengo una conexión contigo al ser mi bestie muy fuerte. Sí. Yo pienso que... Imagínate que soy un ladrón. ¿Que eres qué? Un ladrón. He pensado que... Imagínate que soy tu hermano. ¿Qué? ¿Qué? Sí, un ladrón más que ser. Sí, eres un ladrón porque robaste mi corazón. Malísima, ¿no? Malísima, ¿no? No me gustan las bromas de mi bestia. Al final la creo. Joder. A ver, espera. Hay una cuenta literal que se llama Carla C. Tiene doscientos y pico seguidores. ¿Qué cojones? Bestie es friendzone de cabeza. Gente, nosotros somos besties. Si no lo queréis entender... Pues no lo entendáis. Vosotros pensar. Si Carla y yo quisiésemos tener algo, sería algo muy complicado de llevar. Pero no queremos nada. Pero no queremos nada. Pero... ¿Y por qué lo has pensado? Porque me lo han preguntado aquí, Carla Cogigal. No, lo has pensado. Carla, porque me lo han preguntado, me lo he pensado. No, porque diste... Espera. Diste una respuesta, básicamente. He dado una respuesta pensando en la pregunta. ¿Pero pensaste? En la pregunta, sí. Y a ver, ¿la pregunta era eso? ¿No lo has pensado nunca? ¿El qué? ¿Tú sí? No. ¿No lo has pensado nunca? No. ¿Y de qué te ríes? ¿De ti? Uy, Felipe, este ya es muy pesado. Lo voy a silenciar. Ya está. Ha estado hundido. O sea, ¿no lo has pensado nunca? ¿Nunca te lo han preguntado? No. A mí, si me gustarías, me daría igual la distancia. ¿Por qué no me gustas? Mentira. Eso es mentira. No es mentira. Sí, eso es mentira. ¿Qué dices? Sí. Tú eres el único al que le importa. ¿La distancia? Sí. ¿Y a ti? A mí no. Sí, sí que te importa. No me importa. Indirectamente te importa. Y lo sabes. ¿Y por qué sabes tú lo que pienso yo? Porque estamos conectados como bestis y leo tu mente. Que no voy a unir a ese tipo. Se cree trapero ahora. Se cree Drake. Se cree... No sé qué se cree. Central, sí. Sí, igual. Visto igual, ¿no? No me ves. Es que te pareces un montón. Yo te miro y no encuentro las cinco diferencias. Me pasa contigo y Angelina yo elige. A mí contigo y Brad Pitt. ¿Pero no decías que Brad Pitt era misa? No, he dicho que esa es la copia. ¿Te gustan muchos Brad Pitt a ti, no? Me gusta el original. ¿Y quién es el original? ¿El viejo? No, ahora no lo voy a decir quién es para mí el Brad Pitt. Mi Brad Pitt. Mi abuela entiende solo Brad Pitt. Y ha escuchado Brad Pitt y se ha reído. ¿Se ha reído? Sí. ¿Cómo se dice? ¿Se dice se ha reído? ¿De qué? En plan, se dice así, se ha reído. Sí, se ha reído. Vale. ¿Cómo se llama tu abuela? No, creo que está en verdad empatada. No sé, a ver. No le veo. ¿A dónde lo has hecho? No, no le he hecho nada. Yo soy muy buena. ¿Cómo se llama tu abuela? Eh, Mónica. No le veo nada. Pero si no la has visto, no te he enseñado mi abuela. Ya, pero siendo rumana, Mónica. Es como si te digo, soy chino, me llamo Fernando. No sé. Es como si te digo, no, yo soy árabe y me llamo Carlos. No es lo mismo. O como si te digo, soy brasileño y me llamo Juan. ¿Me entiendes? Eso no es nada raro. Sí, sí que es raro. ¿Brasileño que se llame Juan? ¿Tú has conocido muchos brasileños que se llame Juan? Que recogió ahí. Sí, se llamaría Joao, que es Joan en español, ¿no? No, Joan es en catalán muy bien, ¿no? No, digo Joao. ¿No sabéis del jugador y ese de fútbol que se llama Joao Félix? Ah, tú lo conoces, ¿no? Sí. ¿Te gusta, no? Me encanta. Te gustan todos. ¿En verdad, Carla? Sí. Es lo más exclusivo que vais a encontrar aquí en TikTok, sinceramente. Lo vas a decir y ahora todos van a decir exactamente lo contrario, es que lo huelo ya. No, de verdad, de verdad, lo digo en serio. Más que nada porque ni vive en España, no puedo hacer nada con nadie. En plan, ¿vosotros pensad? Ninguno de España va a tener nada con ella porque no vive ni aquí. Me hundes. Ah, ¿quieres tener a alguien con alguien? No, 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 no. ¿Sabes la cosa? Que yo literal, yo literal, siempre digo literal, tío, me estoy pasando. Bueno, ¿qué hace? Creo que, o sea, los rumanos no me gustan y no vimos en España, ¿qué hago? No voy a tener nunca nada. Me voy a quedar sola. Bueno, no, para ti la distancia no era un problema, así que algún día encontrarás a alguien. Ya. ¿Hm? ¿Cargatoru? ¿Se ha chislao? Vine. Espera que le doy el cargador a mi abuela. Vine. Vine, ¿por qué lo sabes? ¿Qué he dicho? Bien. Vine. Se ha quedado un poco flipando. ¿Quién, tu abuela o tú? No, yo me espero de todo de ti. Yo no me, tú no me impresionas nunca. ¿Tú crees, tú crees que se me ve venir? Todo. ¿Piensas que soy predecible? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Has visto que me he teñido el pelo? El que pienses que soy predecible significa que soy impredecible. ¿Te has teñido el pelo? Se te has teñido el pelo y... Estás monilla. Estás agradable. Estoy agradable. Tú estás... Tú eres muy majo. Eres un chico de... Eres un chico... Iván es un chico de 10. Es un chico muy bueno. Es mi prototipo de chico, en verdad. ¿Te suena? ¿De qué me suena? Sí, te suena lo que he dicho. Sí, porque lo digo yo de ti. ¡Aww! ¡Qué mono! Me está hundiendo, ¿eh? Voy a Rumanía, gente. ¿Te sorprendería? Eso sí, eso Iván no haría absolutamente nada por ninguna chica. Te equivocas. No, es broma, no sé. No lo conozco de esa manera. Ni de ninguna. Sí, bastante. ¿Tú crees? Qué raro, hablan ya. Ves, es que somos... Parecemos muy tontos aquí. Parece que nos falten muchas neuronas. A ver, en directo sí que es verdad que parecemos idiotas. Parecemos muy tontos. Sinceramente, parecemos idiotas perdidos, pero... No lo voy a negar. Viene inmediato. ¿Qué? Nada, he dicho en rumano. ¿Qué has dicho? Que ahora me piraré para arriba. Me quedo cinco minutillos. ¿Cómo lo has dicho? Inmediato. Hola, Dar. ¿Cómo es tu prototipo de chico, Carla Cojo Capari? Eres tú. Ahora hablando en serio. Vale, hablando en serio... No tengo prototipo, en verdad. ¿Qué tendría que tener un chico para que salieses con él? Espera, me han dicho... Y me lo han dicho un par de veces, es que me parezco a Benny Jr. ¿A Benny? ¿Te parece? A lo mejor por eso te gusto. Claro, porque como me gustan los chicos a mí... Porque es tu segundo cantante favorito. No. Sí. Me estás hundiendo totalmente. No, no, no. No, mira. Tu top es... Uno, Drake. No, uno central, sí. Dos, Drake. Y tres, Benny. No, The Weeknd, The Weeknd. ¿Con cuántos chicos hablas tú, Carla? ¿Cómo que con cuántos chicos hablo yo? Benny Jr. después de Drake. No. Central Drake. Ah, sí, sí, sí. O sea, lo que dije la primera vez. No, la segunda. No. La segunda cambié y dije que tercero pondría The Weeknd y cuarto pondría Benny. Y era en verdad la primera, que tercero es Benny, ¿no? Sí. ¿Y cuarto es The Weeknd? Cuarto no es The Weeknd. No sé con quién has hablado. Es que tú siempre pones The Weeknd. Sí, pero que lo ponga no significa que sea mi cuarto cantante favorito. Pues no me has dicho el cuarto. Yo también te pongo en los directos y no significa que sea mi chica favorita. ¿Y cuál es tu chica favorita, va? No tengo chica favorita por ahora. Yo os lo digo, de hétero le queda muy poco. ¿Tú crees? ¿Estás segura? Sí, mira, aquí me ponen. Me ponen que le pusiste los cuernos a tu novia con Pepe. Se llama. Fue con Sergio, en verdad. Mañana vas a clase, ¿no? ¿Qué? Mañana vas a clase, ¿no? Sí. ¿Hasta qué hora has dormido hoy? Hasta no. ¿Por qué dices a las cuatro? No. ¿Qué dices? Sí. Mentira. ¿Por qué dices que es mentira? ¿En serio? ¿Y a qué hora te has acostado? Es que... Tengo el horario un poco descontrolado últimamente. Me ha acostado como a las siete y algo. Por ahí. Eso porque mira mucho esa serie que mira él. No es una serie. ¿Dices que... Creed? Sí, Creed. No, no es por eso. ¿No? No. ¿Por qué? Porque lo tengo descontrolado, sin más. Si te descontrola. Se me descontrola. Ah, vale, vale, vale. ¿Qué chica me pega a mí, Carla? No te vería... Tu prototipo dijiste que son... Las rubias. No. No tengo prototipos. Sí, sí. Iván, me has dicho que te encantan las rubias, pero qué... Sí, tú me cuentas. No, he dicho que me llaman... Que sí que es verdad que me pillo más de las rubias. No sé por qué. No sabes por qué, pero te atraen más. No, atraer no. De pillar, de sentir. Que por las chicas con las que he tenido sentimientos han sido rubias, pero no quiere decir que me gusten más. Vale. Pues no te vería con una rubia, no sé. Te vería con una morena. Pero no conmigo, ¿eh? No conmigo. En plan, gente, ya en plan, sin yo pensarme nada raro, ella dice, no, no, pero no conmigo. ¿Y con quién? ¿Quién es Lidia Brunet? ¿Quién es Lidia Brunet? No lo sé por qué, ¿quién es? Le dicen que te pega a esa chica. Lidia Brunet. ¿A verla? A lo mejor no apareja a dos mil... Ah, Lidia Rauet. Lidia Rauet. No me pega. Y se abrune. Será. Me han puesto eso, ¿eh? ¿Qué pasa, Lidia Rauet? Susana Oria. ¿Quién es? ¿Quién es Susana Oria? No sabes quién es Susana Oria. Es en plan, chica, me están vacilando porque dice Zanahoria. Susana Oria. Susana. Te están vacilando. Ah, vale. Y tengo un trabajo para ti. Digo. Es subir y bajar fieles. Que va, yo no me gusta ese trabajo. ¿Sabes cuando me ha hartado? Estaba mirando, ¿sabes? Esa cuenta de directos. Y me sañó eso. Me está hundiendo. Me está hundiendo totalmente. Iván aguanta mucho ya. Hasta el día que alcance. No se va a cansar nunca de mí, ¿eh? La verdad que te estás grabando que sí. ¿Qué me parejo a Isa Brunelli? ¿Yo que iba a ir a Tim y Suara? Sí. Mis cojones. Te sorprendería, Carla. No eres Sergio, ¿eh? Te sorprendería... Yo ya he dicho lo que opino de eso. Lo de ir a Tim y Suara. No me lo has dejado muy claro. Sí que te lo he dejado claro. Iván, de aquí dos semanas no va a estar haciendo directos conmigo porque tendrá novia. Os lo digo así de claro. ¿Por qué? ¿Siempre sabes con una chica en... Cada dos semanas tienes a una tía en directo... Te das cuenta, ¿no? Que he hecho directos con muchas chicas, en plan, así como estoy haciendo contigo. ¿Sí? Es que yo tampoco te sigo mucho. Pues entonces, ¿por qué dices algo si no tienes fundamentos? Es como si digo... De los fundamentos... De las dos veces que entré, dos veces estabas con chicas. Carla, es como si te digo... Entonces, por esa regla de tres, tú también. Cada vez que haces directos, estás con chicos. No. ¿Qué dices? ¿Cómo que no? ¿Con qué chicos he estado yo? Primero haces directo con Sergio. Luego hiciste con todos. ¿Qué todos? Con todo el grupo, tipo... Todos, todos será tú y Sergio. No, pero digo en conjunto. ¿Qué significa? ¿Cómo es cortante en español? Porque creo que tengo otra definición de cortante. ¿Qué es cortante? En plan que... Cortante distante. Como que... Como... Dijeron que eres cortante. Que soy cortante. ¿Sabes lo que significa cortante? En plan que... Quien me conozca en persona, de que me haya visto en una discoteca o algo, siempre me han dicho lo mismo. Ya, pero yo creo que dicen que eres cortante conmigo. Si digo lo que pienso... ¿Qué? Me matan. ¿Por? Porque no se puede decir. Va, dilo. No, no todo se puede decir aquí en directo. Dímelo por privado. Tú ya lo sabes. ¿Por qué piensas que me lo sé todo? Porque lo sabes. No, no, no. ¿Por qué? Porque lo sabes. No lo sé. Cortante es ella, bro. Ella es cortante conmigo. No, Iván es cortante. Iván. Iván, si yo le mando un... Una publicación o lo que sea, un meme, se dice así. Pues él, literal, responde al siguiente día. Carla. Y eso es así. ¿Podrías sacar nuestra conversación y poner las horas? Solo las horas. Iván. ¿Tardas muchísimo? En plan, le puedo decir, es urgente, es urgente, contéstame, contéstame. Porque literal, no sé, me ha pasado algo. Viene en tres horas y me dice, ¿qué ha pasado? No sé. Carla, vengo en tres horas. Sí. Carla. Y encima, ¿sabes por qué? Yo sí que puedo tardar porque yo no tengo las notificaciones puestas. Ni yo tampoco. Sí que las tienes, mentiroso. ¿Qué nos apostamos? No las tienes puestas, las de Instagram. Si las tengo puestas, voy ahora mismo a Rumanía. Me cojo un billete ya. O sea que no quieres ir a Rumanía, ¿no? Sí que quiero ir a Rumanía. Lo que pasa es que las cosas de Palacio van despacio. Pero esto se aplica con otra chica, no conmigo, porque nosotros no vamos a tener nada. Y luego yo soy importante, ¿sabes? L. O sea, a ti te importa la distancia. No digas que no. No, no me importa. Sí, sí que te importa la distancia. Bueno, pues que tú lo digas. No, ya lo hemos hablado. Yo me callo, o sea... Esa conversación ya la hemos tenido. La distancia te importa. En general. Sí, en general. Que la distancia en una pareja te importa, porque... O me equivoco. ¿Por qué nuestras conversaciones de hoy son tan estúpidas? La verdad que no lo sé, pero son más aburridas que... Son súper aburridas. Yo sí, realmente no sé qué hacéis aquí. Literal, tengo... Hoy tengo... No he tenido tantas personas en mi vida. Tengo 1.400. Y literal, estoy riéndome como una tonta. Y poco más. Yo sin decir nada importante.